Se abrió la cámara y se tomó fotos así, se tomó la cámara así. No, no. ¿Qué le hace tomar? ¿Qué le hace tomar? ¿Niñas? ¿Niñas? ¿Qué va haciendo? Salud. Chau. ¿Qué va haciendo? 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 O sea, de su persona tiene... Ya, 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 fue mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabe! ¿Aca, hijo? ¡Oye, le doy! ¡Oye, lo robaron! Espérenme, no me tomen aquí, hombre. ¡José, abriendo los tamales, tú! ¡Listo! ¡Listo! ¡No están preparados! ¡Ay, qué enorme! O sea, las que salen al principio de la piso de atrás... ...están para mi la piso. ¡Aquí la piso de gris! ¿Está? ¡Muchas gracias! ¡Muy por padre! ¡Muy por padre! ¡Muy por padre! ¡Muy por padre! ¡José, sí! ¡Ey, ya, ya me aburrí, está muy chiquito aquí! ¿Estás malucos? No, no, no. No, no, no. ¿porque no? ahhh ¿porque no? ¿porque no? voy a dejar el bader ¿porque no? ¿porque? ¿dejame grabar el bader? ¿dejame grabar? ...the rest of the hostility why don't you gather some rolled legs and eyes of a news and call your attention that can get you your face back and perhaps ...you have two other players Ah, ¿y la blanca? Ahí está. La que nunca encontré fue la del transfer. Saluda Liz, saluda. Liz, ¿qué opinas de este ruño? Gracias. Estas son las del kit. Ah, ok. Te doy cuenta que esas son las que les vengo entregando. Y la tres es la que me falta, ya me tardé mucho, porque hubo la reunión y luego volví a Chewbacca y luego un chorro de cosas, entonces me tardé bastante. Gracias. 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 Gracias.